Un amor sin rachas simples, nunca incluye dónde estuviste en la noche, en la mañana, en la tarde, o qué haces cuando te metes en tu cuarto, o qué hay detrás del silencio cuando examinas la marca de una astilla, o qué piensas cuando no hablas, me quieres, ya no me quieres, múltiple y complejo me dices arrinconado, esquinado, no es igual a parvada de pájaros clavados en un cielo de nubes, como si fuera literario antes que legendario, en esta colonia de hábitos conservadores, según se me en los boletines, es el vivo retrato de una patria en desuso, a punto de reconvertirse, no iba a haber diseño, me hubieras dejado quedarme semanas atrás sin desbaratarlo, ese grabado en la cueva, salto de una figura a la otra, en la fogata se les hizo la anécdota acerca de payasos en una civilización extinta, cómo se los generaba antes de colgarlos, no pude ya terminar el viceversa, las consolas nos costaron trabajo, primero hubo que definirlas, ubicarlas y finalmente elegir una y no otra, los objetos decorativos cumplieron una función esencial, excluimos aves del paraíso y ángeles, en nuestra consola había apenas una vasija de barro, una lámpara pequeña y claro la plata, pero de qué te hablo si no estás, la canca no va a que como sustituto, los cuatro niños con sus trapos mojados, habrán aprendido a prescindir, aunque un licenciado aquí me sugeriría no mezclar asuntos sociales con normas de identidad, cosa que suelen hacer los bárbaros antes de profanar costas, según la epopeya que venía ayer con el perro camaleónico a mis pies, estirar los músculos de un cuello en los cristales ajenos podría convertirse en un nuevo dicho, no logro pensar sin la forma previa del pensamiento, sería ícono si no se hubiera roto, las dos partes se conjugan simultáneamente aunque continúe la ruptura, quizás el domingo en nuestra escalera estrecha, con las manos entrecruzadas, evoque una ocasión previa que justifique la necesidad tristona de tantas abstracciones.